Amigos espero que se encuentren bastante bien y bueno hoy les hemos traído un talk 5 de aplicaciones únicas e insólitas que no conocías y muy seguramente querrás tener y si al menos te quedas con alguna de estas déjamelo saber acá abajito en los comentarios, pero antes el saludo especial del día de hoy es para Chayo Pérez que nos dice y volvemos con el mejor canal, muchas gracias amigo por confiar en nosotros, te mandamos un fuerte abrazo y espero que estés teniendo un maravilloso día. Y recuerda que si tú quieres aparecer en un próximo video tan solo debes de dejarme tu comentario y seguirme en Instagram, así que no olvides que acá abajito te dejo el link de descarga, así que ponte tus audífonos, subele el brillo a la pantalla y que nadie te interrumpa que lo que se viene es una descarga potente de emociones. Cracks esta es una aplicación completamente necesaria pues con esta podremos tener una barra deslizante de accesos rápidos, cabe resaltar que es completamente editable logrando un diseño único. Al ingresar para una mejor comprensión nos iremos hasta la opción de idiomas y seleccionaremos la de español, ya que con ello vamos hasta el inicio y activaremos la opción de servicio perimetral y listo. Ahora sobre el lateral de nuestra pantalla tendremos una pestañita que al deslizarla o tocarla nos mostrará un menú con 4 apartados, este primero es el de la administración de teclas. Y si volvemos al deslizar tendremos el de aplicaciones, seguido el de contactos y finalmente el de lista de herramientas, cada uno de estos completamente editable y personalizable. Para ello tan solo es cuestión de que demos en la opción de edit o en el caso tal nos iremos nuevamente hasta la aplicación y en la opción de administración de bordes. Seleccionamos y chuleamos cada una de estas opciones, lo que le recomiendo cracks es chulear las opciones y dar sobre editar para activarlas y ajustarlas a nuestro gusto. Ya sea agregando aplicaciones, contactos y herramientas de nuestra preferencia y que deseemos tener en nuestra barra como acceso directo. Vale recordar que en el resto de opciones podremos modificar el color de la barra, transparencia y hasta podremos seleccionar una imagen en nuestra galería como fondo de la barra. Anexo lograremos modificar el efecto de esquina redondeada, posición y tamaño de la barra obteniendo este increíble resultado, como pueden ver es realmente bello. La verdad es una función de gran utilidad y con un toque muy cool para la personalización de nuestra pantalla, dándole un plus a la funcionalidad de nuestro dispositivo, así que aquí te la dejaré para que le saques el máximo provecho. En este lugar del top llega una aplicación realmente increíble, pues básicamente esta nos permitirá eliminar la marca de agua de cualquier video o imagen sin importar la plataforma de donde provenga. Al ingresar a la aplicación nos saldrá varias opciones, en este caso nos enfocaremos en la opción de Remote Watermark, pues si damos sobre esta nos enviará nuestra galería donde seleccionaremos el elemento del cual deseamos quitar la marca de agua. Seguido tan solo tendremos que presionar por unos cuantos segundos la pantalla y nos saldrá este recuadro de color anaranjado, el cual tan solo tendremos que redimensionar en relación al tamaño de la marca a borrar. Es importante que seamos algo precisos al redondear la marca con este recuadro, esto con el fin de que la foto o video queden perfectos y sin rastros. Acto seguido daremos sobre este chulito de aquí arriba y seleccionaremos la calidad en la que deseamos guardar. Y ya como por arte de magia tendremos nuestro video con un resultado increíble y sin las molestas marcas de agua, listo para ser compartido en cualquier red social. Y si estás aburrido de tu panel de notificaciones porque no tiene color ni un aspecto exclusivo, ya relájate que con esta herramienta vas a poder transformar tu panel de una manera única y con todo el arte que deseas. Al ingreso es importante conceder todos los permisos requeridos, acto seguido podemos ir personalizando cada una de estas funciones, donde tendremos la opción de elegir una imagen de nuestra galería como fondo para el panel de control. Anexo lograremos elegir el color de fondo, de notificaciones, color de texto, color del deslizador de brillo, tintes, diseño, número de cuadrículas y muchas funciones más. Y como podemos ver vamos poco a poco logrando una apariencia realmente única que nadie más tendrá, pues todo partirá desde nuestro enfoque creativo y con los elementos que queramos seleccionar. Así que aquí te dejo esta tentativa aplicación que le terminará de dar un toque muy cool a tu dispositivo. En este lugar se ubica una de las aplicaciones que debe sí o sí estar en nuestro dispositivo, ya que la podemos necesitar en cualquier momento. Pues se trata de este lector de documentos que además nos ordenará en carpetas todos nuestros archivos en relación a su formato, lo cual es súper útil ya que en ocasiones pasa que descargamos un libro o un archivo de texto y lo perdemos por completo o tenemos que buscarlo en un montón de carpetas. Pues con esta herramienta eso ya no pasará, ya que además de tener ordenado todo nuestro contenido de texto lo podremos visualizar sin importar cuál sea su formato. Así que aquí les dejo este pequeño regalito que les será de gran utilidad en cualquier momento de su vida. Con esta herramienta vamos a poder cerrar todas las aplicaciones que estén en ejecución en segundo plano, las cuales en la gran mayoría de ocasiones usan recursos de nuestro dispositivo poniéndolo algo lento. Cracks, para ello realizaré un ejercicio muy sencillo, pues al abrir todas mis ventanas en función tan solo me indica que tengo unas pocas abiertas, pero si me voy hasta la aplicación me indica que en un segundo plano se están ejecutando todas estas que a mi parece son muchas y que pueden afectar la velocidad de respuesta del dispositivo. Así que lo único que debemos de hacer es irla chuleando para cerrarlas e ir aligerando nuestro celular. Además permitirá liberar memoria, ahorrar batería y así aumentar la velocidad de nuestro teléfono. Así que ve y pruébala, pues seguro te será de gran utilidad. Y bueno cracks, así finalizamos con el video de hoy y si quieres estar pendiente de los nuevos videos no olvides seguirme en Instagram, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y recuerden que la vida es bella, nos vemos hasta la próxima, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!